hay Dios si dale si si dale si Dave del mismo lado dale 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 eso buena dale dale si eso una mas Dale si Dale buen Ahí. Ahí. Fuera. Ahí. Fuera. Ahí. Ahora, ¿cómo vas? Fuera. ¿Cómo vas? Fuera. Arriba. ¿Cómo vas? Sí. Eso. ¿Cómo vas? Ahí. Fuera. ¿Cómo vas? Ahí. Fuera. estar conoscente de peón, California. Una. Gracias.